Justo David Díaz habló, que es el otro delantero que tiene la selección nacional. La posible alineación que dice producción, vamos a revisarla, a ver qué piensa acá Chelo Rodro y también Eugenio Calderón acerca del posible once para enfrentar a Montserrat. Rodri, ¿qué te parece? Es previsible los dos delanteros que no habían podido estar en la fecha FIFA de una forma regular, la fecha FIFA anterior. Domingos Mancía, no hay ninguna discusión. Narciso Orellana, para mí, tiene que jugar siempre. Darwin Serén, este es una... creo que es un tema de discusión. Darwin como contención o Darwin como volante mixto. O incluso el profesor Ramón Sánchez ahora dijo en el gráfico que Darwin Serén puede jugar incluso como creativo. Obviamente lo conoce mucho por su tiempo de juventud independiente. Punged, más adelantado jugando de Monterrosa, jugando de Mayen, los grandes ausentes por ahora. Oscar Serén derecha, Alas por izquierda, Celaya arriba. No hay discusión respecto a la banda izquierda porque no está el jugador... No, Denis Pineda. Denis Pineda, sí. Que es el jugador que está en la liga más competitiva de todos los salvadoreños. Y el resto creo que no hay... ¿Te parece entonces ese once? ¿Sí, ese de los jugadores como ese once? Es claro, sí, creo que es lo más previsible. Yo creo que hay que poner un asterisco a esta alineación porque me parece que este es el mejor equipo de los que ha llamado. O sea, lo mejor, el equipo, la combinación más talentosa de los que ha llamado. Ahora ahí tenemos más jugadores salvadoreños con más talento en algunas posiciones. Y yo creo que el esquema tampoco... O sea, jugar con dos convenciones me parece o jugar sin un claro volante creativo contra Monserrati y Dominicana. Pero eso es lo que pienso yo, ¿verdad? Lo que piensa de los Cobos es otra cosa y como va a jugar de los Cobos es otra cosa muy distinta. Lo que conocemos de los Cobos, ¿te parece que ese es el once? Yo creo que así va a salir. Yo también creo que así va a salir. Sí, no, no, no. Solo yo le pondría un asterisco a Jaime Ara. Yo creo que va a jugar con Carlos Portillo que ha tenido más minutos con el técnico mexicano. Eugenio. Jugando contra Monserrat, no jugaría con dos recuperadores. Le daría un poco de desahogo con la pelota en la recuperación a Narciso que tenga para tocar con dos hombres de buen pie y muy inteligentes para saber a qué debemos jugar. Que serían Punget y sería Baires. Baires en la medida de que no tienes a Marvin y que no tienes a Gerson Mayen. Y que es el único que pueda hacer una transición y crear algo para abrir la pelota sobre los extremos con Seren por derecha y con Jaime Alas por izquierda. Y arriba cerrando Rodolfo Zelaya. Yo creo que jugar con Darwin y Narciso con Monserrat me parece un exceso en cuanto a que tomes tantas precauciones. Podría ser mejor idea contra Dominicana el martes y después ir y que el equipo se vaya soltando poco a poco. Yo quiero ver quién va a llevar la pelota para intentar romper las líneas que seguramente nos van a meter acá los equipos caribeños. Porque eso fue lo que nos costó justamente en Dominicana, por ejemplo, pasar esas líneas que se marcaron muy bien por el equipo caribeño y que no encontramos cómo. Y después comenzamos a tirar centros como que si tuviéramos un jugador alto en el área. Lo otro digo es que, vaya, si las cosas no van tan bien o si las cosas van cero a cero y ya vamos a entrar al segundo tiempo, vas a volver a ver el banquillo y lo único que vas a tener va a ser un zurdo. Juan Carlos Portillo. Juan Carlos Portillo, Jaime Alas. Es decir, si querés cambiar la dinámica de un partido, no tenés una convocatoria. Y de verdad, lamento volver al punto porque me parece que no podemos hacer ni siquiera el primer paso. O sea, el primer paso es analizar los jugadores que tenés y hacer una convocatoria con los mejores, con las mejores opciones y que tengas variantes por si acaso pasa algo, te expulsan a uno y vayas para el segundo partido, ¿qué va a pasar? Hay lesiones, pasa de todo un poco, hay malos momentos. Pero ni siquiera podemos armar una buena convocatoria, ni siquiera eso puede hacer el cuerpo técnico. No pasamos del primer escalón y con ese pretendemos competir. Yo entiendo a Chelo. Ha venido insistiendo mucho en que no vamos a cambiar, no importando qué rival tengamos enfrente y bajo qué condiciones juguemos. Eso es lo lamentable en el fondo porque yo esperaría que el sábado y el martes la selección no tenga la obligación no solo de ganar, sino de mostrarle al aficionado un equilibrio, no un equipo agazapado atrás 70 minutos esperando que el rival se equivoque, se mete un pie en el tiro y hagamos un gol y ganamos 1 a 0. Pero ese no es el tipo de partidos que, por lo menos, no queremos ver. Y tienes razón, Chelo, porque tú revisas la convocatoria y ves que el 70 o 75% de esa convocatoria son jugadores de carácter defensivo. No, entonces, ¿qué más condiciones queremos? El estadio, tu gente. Y vas a salir a... No me diga que le vas a ganar a Monserrat 1 a 0, Diego. Si pone a Baires y a Puget no le quedará más revulsivo que Juan Carlos Portillo pensando de atrás para adelante. Pero vamos a un verdad y pamplinas para seguir hablando del azul y blanco de selección nacional.